Hola mis amores, ¿qué tenéis hoy para comer? Bueno, pues mira, os voy a dejar una riquísima y sencillita receta de como yo elaboro esta pasta. Bueno, simplemente hemos puesto abundante agua en una olla, hemos cocido los macarrones con un poquito de mantequilla y un poquito de sal. Una vez que ya la tengamos cortida, la ponemos sobre un escurridor, dejamos que escurra bastante bien y ahora cogemos nuestra sartén, pues ya lo que quieras usar, ponemos cebollita picada, con unos ajitos y cuando esté bien refrito, le ponemos dos hojitas de laurel y champiñones al natural, a gusto, una bandejita o dos, lo que queráis, cortado en lámina. Una vez que ya lo tengamos todo bien refrito, le ponemos un poquito de vino, su laurel, mirad, qué rico y después le agregamos lo que es los macarrones y ahora, pues mirad, los vamos recibiendo unos cuantos de minutos hasta que esté bien refrito. Bueno, pues seguidamente, una vez que ya lo tengamos todo refrito, vamos a coger pan rallado con ajo y perejil, lo vamos a espolvorear por encima, que tenga bastante y ahora lo vamos a poner en el horno precalentado. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar en el horno hasta que el pan rallado esté bien tostadito. Bueno, y aquí tenemos el resultado final de nuestros riquísimos macarrones, espero que os haya gustado y si es así, muchos deditos arriba, un besito y feliz cocina.